Mabel Yo tampoco puedo dejar de pensar en vos. Mabel, acordate que tenés que llamar antes de las 3 de la tarde, si no, no sale publicado lo del fin de semana. Ay, Barbie, no habías nacido cuando yo hacía este trabajo. Es la presión que nos mete el almirante. El miedo a equivocarse nos está matando. Lo que nos mata son las balas, Abel. Eso también. Che, 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 pará. Parece que se pudrió todo entre el almirante y Soriano. Ah, se vienen Apocalipsis y Megabrokers. Y no solo eso, parece que también estamos en TV. No, el noticiero. Pasó algo jodido, porque si hay tele, pasó algo jodido. A ver, poné en la página del noticiero en internet que sale todo. Pará, 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 que está... Ahí, ahí, ahí está perfecto. Venga, venga. ¡Ah! ¡Shh! ¡Gil! El Megabrokergate. ¡Uh! Mirá. ¡No, no! Se pudrió. Se destapó la olla. ¿Cómo lo haces? Sí, sí. El próximo titular va a ser masacre en la oficina. ¡Shh! Está muy bien, eh, que hayas dejado esa idea loca de matarlo a Soriano vos misma. ¿De qué hablas, Mabel? ¿Nunca que lo quise matar? No, no, no. ¿Para qué era el chumbo? Para eso era... Pero está bien, porque vos no sos esa clase de gente. Hay que tener un poquito de paciencia. Siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar al cadáver de tu enemigo. ¿Qué hacés, Martina? Quiero ocupar en tu vida el lugar que ocupa Renata. Viniste para verla a ella, no me lo niegues. Los escuché hablar anoche en la cocina. Martina, tendrías que haber escuchado eso. ¿Qué... ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Quiero estar con vos para que estés bien. ¿Qué hacés, Martina? A mí ya no me alcanza con que estés conmigo. No me alcanza con que duermas conmigo. No me alcanza con que sigamos casados. Yo quiero que me ames. Que me amas a ella. Quiero que vengas corriendo a verme como viniste corriendo a verla a ella. Quiero que me digas que me amas. Necesito que me digas que me amas. Y que me deseas. Decímelo, por favor. No pregas. No pregas.